Hasta 70% de descuento en The Top Comic Store este fin de semana y llévate un cómic gratis en compras mayores a $300 pesos. Ve a la descripción del video y visita nuestra tienda en línea. No solo DC ha tenido producciones cuestionables, Marvel también tiene cola que le pisen. Quizá una de las entregas más infames en todo su universo cinematográfico sea Iron Man 3. ¿Qué hubiéramos hecho para que las estrellas se hubieran alineado y esta fuera una super entrega? No digo que yo sea mejor escritor o guionista de lo que son las personas que hicieron Iron Man 3. Sin embargo, como siempre digo, soñar no cuesta nada. Acompáñame en cómo yo arreglaría Iron Man 3. La película iniciaría un poco distinto. Hay que recordar que esta película salió después de Avengers. Tony Stark había finalmente entendido su lugar en el mundo, casi sacrificándose para salvar a la humanidad. Me gusta la idea de que Tony Stark esté tan preocupado por una segunda invasión que ha trabajado sin detenerse creando armaduras de todo tipo. Pero el tono es muy importante. Tony Stark no se la pasa bien. Construir armaduras es una obsesión. Tiene pesadillas imaginándose que algo más está ahí en el espacio esperando para atacar. Y mientras trabaja sin descanso, en la televisión sale el mandarín. No solo Tony Stark tiene que lidiar con una futura amenaza extraterrestre. Hay alguien que busca desequilibrar a Estados Unidos. Rhodey, ahora adoptando el alias de Iron Patriot, es el encargado del gobierno para ser el Iron Man autorizado. A pesar de salvar al mundo, Tony Stark no es totalmente reconocido por el gobierno. Algo que provoca conflicto entre Rhodey y Tony. El tono nuevamente es importante. No se le están pasando bien, las discusiones son serias y Tony Stark está realmente molesto. Está al borde del colapso, pero se mantiene estoico. Mientras tanto, en las oficinas de Stark ocurre un acto terrorista que casi termina costándole la vida a Jaime. Aquí voy a empezar a usar la inspiración para esta película, que es el cómic Extremis. El mandarín está usando el virus Extremis, un virus que creó Aldrich Killian. Un científico que alguna vez conoció a Tony Stark, pero que tras la culpa de haber creado un virus tan terrible, decide suicidarse. El mandarín usa este virus Extremis, que al ser inoculado en personas, los hace mantenerse dormidos por un tiempo y después regresan con habilidades sobrehumanas. El mandarín usaría el virus Extremis para crear super soldados para combatir a Tony Stark y a Estados Unidos. Sin embargo, por ahora Tony Stark desconoce esto. Solo sabe que alguien llegó a sus oficinas intentando atacarlo él, pero se encontraron con Happy en el camino. Stark lo va a visitar a terapia intensiva y después de visitarlo, es entrevistado y muestra su completo desprecio al mandarín. Pero no da su dirección porque no es necesario, el mandarín ya la sabe. Al momento de llegar a casa para dialogar con Pepper sobre la situación, un helicóptero libera un ataque sobre la casa de Tony. Apenas logrando poner la armadura sobre Pepper, Tony termina también poniéndose una. Pero al verse totalmente superado por este ataque, el traje le hace un escape de emergencia, llevándolo a una zona rural de Estados Unidos. Sin energía, Tony debe cargar su traje y resguardarse. Tony sabe que hay algo más profundo aquí y decide dejar que todos piensen que está muerto, para que deje de ser un objetivo para el mandarín. Mirando diferentes ataques en el mundo provocados por estos seres con super habilidades que tienen el virus Extremis, Tony recuerda a alguien que había experimentado con ellos, Maya Hansen, una mujer que conoció en su juventud y que alguna vez llegó a platicar de un experimento que podría darle a los humanos super habilidades. Contactándola en secreto, Maya le revela que ella y Aldrich Killian estaban trabajando en un proyecto cuando Killian se suicidó. El virus Extremis es un experimento que trataría de replicar algo similar al suero del supersoldado y que es probable que su avance haya caído en manos equivocadas y eso haya provocado el suicidio de Killian. Por otro lado, el mandarín manda un mensaje a las noticias y al presidente. Le aclara que ha aniquilado a Tony Stark y que ahora debe rendirse ante él. Tenemos esta misma escena donde el mandarín pone a un empresario en la televisión y le pide al presidente que le llame para detenerlo. A pesar de la llamada, no se detiene y muestra qué tan despiadado es el mandarín. El presidente manda a Iron Patriot a una locación en Pakistán de donde supuestamente viene la transmisión. Ahí, Rhodey se enfrenta contra varios sujetos que han usado el virus Extremis, pero descubre que la armadura de Iron Man es insuficiente. Estos seres son muy poderosos. Con su energía de fuego, pueden prácticamente deshacer el traje y Rhodey termina siendo secuestrado. Tony por su cuenta, junto a Maya, se da cuenta que sí, este traje que tiene actualmente es insuficiente para vencer a estos nuevos villanos. Por lo que Tony decide hacer algo radical. Quiere inocularse el virus Extremis mezclándolo con su traje. Lo que quiere es que las nanopartículas de su traje ahora funcionen como una segunda piel comandada por su mente. Descubre que el tiempo que tarda el traje en reaccionar, en comparación a sus pensamientos, es vital para un mejor funcionamiento. Y a pesar de que puede costarle la vida, decide llevar a cabo el proceso con ayuda de Maya. Costándole un enorme esfuerzo, el traje termina uniéndose al virus y a Tony. Con solo pensarlo, el traje sale y es mucho más responsivo y efectivo. Ahora, con la nueva armadura, Tony queda expectante. El mandarín vuelve a hacer un llamado. Le hace saber al mundo que tiene a Iron Patriot y que va por el presidente de Estados Unidos. Ahí tenemos esta escena del avión presidencial, donde es infiltrado por partidarios del mandarín. Tony Stark se lanza para rescatarlo, pero es distraído por varios otros pasajeros que son lanzados. Eventualmente, salvando a los pasajeros, el presidente es raptado y puesto en display en televisión. La locación la tiene Tony Stark y el mandarín está esperando a que este superhéroe vaya a salvar a Rhodey y al presidente. Convocando a todas sus armaduras, Tony es recibido por una horda de hombres inoculados con el virus Extremis. Las armaduras le ayudan a Tony a contrarrestarlos y él, con su nueva armadura, termina siendo el factor decisivo para liberar al presidente, a Rhodey y someter a todos los seguidores del mandarín. Pero a pesar de detener a todos, se da cuenta que el mandarín nunca estuvo ahí. Reuniéndose con Pepper, quien lo creía muerto, llega un último mensaje del mandarín a las noticias. Quien advierte que seguirá trabajando desde las sombras, esperando a una oportunidad más para poner a Tony Stark a prueba. Y así terminaría Iron Man 3. Como se dan cuenta, no cambié tanto la historia. Más bien, la pegué mucho más a los cómics de Extremis, que son bastante buenos. De hecho, se los recomiendo bastante si quieren leerlo. Una cosa muy importante es que el mandarín sí fuera el mandarín y que la película se tomara mucho más en serio para tener este aire de peligro. Pero en general creo que tenía muy buenos elementos para hacer una gran película. Como digo, soñar no cuesta nada. Y esta es mi versión de Iron Man 3. Dime tú que hubieras cambiado en esta versión de Iron Man 3. Yo soy Mr. X de The Top Comics y voy a seguir haciendo este tipo de videos pues nada más por la pura diversión. Podemos hacer un remake de Spider-Man 3, también podemos hacer The Thor Dark World y pues todas las películas que no terminaron convenciéndonos a los fanáticos. Por ahora es todo, les agradezco mucho ver este video y esta sección. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Hasta 70% de descuento en The Top Comic Store este fin de semana. Y llévate un cómic gratis en compras mayores a $300 pesos. Ve a la descripción del video y visita nuestra tienda en línea. ¡Gracias!